... ¿Qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz, hoy también un placer hacerlo. Además con estas vistas, la cámara externa que tenemos, una de ellas, se ve la caleta amanecer, ahí lo pueden comprobar, donde el viento de levante hace también de las suyas, aunque ya saben que en este sitio se nota menos que en otros, pero que también sopla, visible es también. Con esta imagen vamos a comenzar hoy Cádiz al día, este primer espacio informativo que presenta Onda Cádiz en esta escaleta de programación en directo. Ya saben, desde por la mañana temprano hasta luego, por la tarde, un saludo desde la radio, desde la televisión. Comenzamos el programa de hoy, martes, por cierto, día 8 del mes 2, del mes de febrero. La temperatura, el termómetro marca en nuestra bahía 11 grados centígrados, 12 grados, 12 grados centígrados, aunque la sensación es de menos grados, porque de frío hace frío, sobre todo esta mañana bien temprano, sobre las 6 y cuarto, cuando cogíamos el auto para venir aquí al trabajo. En fin, sigue el frío, porque siguen llegando compañeros a esta hora y siguen diciendo eso, que bueno, abrigaditos, pero ya digo, 12 grados lo que marca el termómetro ahora mismo. Hoy día del Internet seguro, téngalo en cuenta, fíese o no, sí, de su ordenador, de quién entra y quién sale, sobre todo, ya saben, por las cuentas bancarias, o por el correo, o por las cartas de amor que manda a través del ordenador. En fin, bueno, con cierta sonrisa nos tomamos este tema, pero bueno, ya saben que hay días para todo. Hoy, precisamente también, día del Internet seguro. Así que pongamos de nuestra cuenta y también, ¿qué más iba a contar yo a esta hora? Bueno, sensación de frío, como decimos, hay nubes, las matinales habitualmente en estas fechas, pero la previsión indica que tendremos una jornada con el cielo despejado de agua, por ahora, nanay, ni mucho menos. Previsiones para hoy día, martes 8 de febrero, a partir de las 10 en el patio cubierto del Palacio Provincial, presentación ya del tercer certamen de Volantes de Cádiz. Hablaremos también después un poquito más y conoceremos esta iniciativa. Y vamos directamente a hablarles de, bueno, del coronavirus. Venga, actualizamos la situación en una jornada que dice que 60 son los ingresos menos desde que empezara febrero. Quiero decir, actualmente hay 218 hospitalizados y la tasa de nuevos ingresos en UCI es del 1%. Cádiz, anotamos, es la provincia en la comunidad andaluza con menos camas COVID ocupadas por culpa del coronavirus. En los centros sanitarios, claro. Solo cinco municipios de nuestra provincia sobrepasan la tasa de 1.000. Pero atención, Torrealáquime sobresale con una acumulada de 3.375, en este caso, por cada 100.000 habitantes. Le siguen Castellar, Jimena, San José del Valle y Alcalá del Valle. Como podemos comprobar, en el norte de nuestra provincia es donde más se acumula en este inicio de febrero si hablamos de COVID. Y una cosa más, los centros de salud desde ayer lunes confirmarán los autotests positivos para tramitar las bajas laborales. La Junta activa esta nueva directriz ante la tendencia descendente de la presión asistencial en hospitales y también en la atención primaria. Pues fíjense ustedes, que hasta ahora me entero yo, que se daban las bajas sin que se estuviese seguro que se tenía el COVID. Pero bueno, así están las cosas. Vamos a seguir contándoles más porque suceden, en este caso, en otros ámbitos. Y queremos compartirlo. Vamos a hacerlo en titulares. Y vamos a empezar hablándoles de las obras de ejecución de las bandas de rodadura en la avenida Duque de Nájera, que comenzarán mañana miércoles. El objeto es el de ocasionar el menor perjuicio al tráfico de la zona. Por eso los trabajos se quieren realizar en tres fases. Y la primera, que abarca el tramo entre la Golrieta Simón Bolívar y la calle Matía, se ejecutará en tres meses. De tres en tres meses. Eso es. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida cuenta con cerca de 5.400 inscripciones activas. La concejala de vivienda, Eva Tubío, ha destacado que el régimen de alquiler es la principal opción de demandantes, así como el descenso del número de miembros por unidad familiar registrada. Vamos a oír, precisamente, a Eva Tubío. Ahora mismo estamos sacando el listado cada dos meses para que esté todo muy al día. Y en la web de Procasa también acabamos de actualizar el baremo, con lo cual pueden consultar allí sus puntos. Y también está el modelo de solicitud para descargárselo. La mayoría de las solicitudes de las 5.400, 4.557 son para viviendas en alquiler. De ahí que las promociones que estamos sacando son en alquiler y hemos ido cambiando la calificación de todas. Seguimos anotando más. En este caso, el Ayuntamiento saca a licitación la gestión integral del yacimiento arqueológico Gadir. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de este mes de febrero. Y hallados restos de cimentación de la antigua muralla de la ciudad. Para salvar los restos de esa cimentación de la estructura, se va a realizar una pequeña modificación en las obras que ya saben que se están haciendo en la Plaza de España. Y hace balance de 2021 la empresa municipal eléctrica de Cádiz, donde da un resultado negativo, ya que en las cuentas sale que han podido perder más de 10 millones de euros. Acumulado todo, la empresa tuvo que ordenar las tarifas. Lo hablamos en su día con intención de no recurrir a la privatización o a cerrar definitivamente la empresa. Otra cosa, la Fundación de la Mujer inicia los preparativos para asentar la metodología del plan de Ciudadanos. La concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, señala que este plan hace de Cádiz y que Cádiz avance hacia un modelo de ciudad más abierto, inclusivo y atento a las necesidades de la ciudadanía. Y además abre el plazo de inscripción para la formación de dinamizadoras, para la promoción de igualdad de género. El curso consta de 25 plazas y está dirigido a mujeres desempleadas a un nivel mínimo de bachillerato o equivalente. Y el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz impulsan el programa de emprendimiento social corporativo Cádiz Social. Hasta el 15 de este mes de febrero está abierta esa convocatoria para las entidades y empresas sociales de la ciudad de Cádiz que, bueno, precisen en este caso y que necesiten, quieran estar en esta iniciativa de apoyo, capacitación y también meteorización. Y se solicita a la Junta más días para la ampliación los horarios de cierre de los establecimientos hosteleros ante la celebración del carnaval no oficial. Ha sido el alcalde de Cádiz, José María González, quien ha realizado una consulta sobre las medidas sanitarias que se deben aplicar. Y en lo político anotamos dos situaciones. Primero, ganar Cádiz en común defiende la unidad de la izquierda y concurrir conjuntamente con las próximas elecciones municipales. A las próximas elecciones, quiero decir. Sus portavoces, en este caso de los encuentros para la izquierda, así lo han propuesto, bueno, pues apelando al momento actual de necesidad y convivencia para esta concentración de fuerzas. Y una segunda cita, en lo política directamente con los partidos, es el Partido Socialista, quien exige a la Junta de Andalucía que se siente a negociar un plan de choque para la atención primaria. El secretario provincial del partido, Juan Carlos Ruiz Boix, bueno, pues ha anunciado una campaña que quieren llevar los socialistas a las puertas de los centros de salud para recoger firmas que apoyen, bueno, su reclamación al gobierno andaluz. El representante del Partido Socialista, como digo, ha pedido también la vuelta de los 8.000 sanitarios de refuerzo COVID que se quedaron sin contrato al final del octubre del pasado 2021. Vamos a reclamar el que la Junta de Andalucía y su gobierno, con Juan Manuel Moreno a la cabeza, con el consejero de salud, Jesús Aguirre, puedan presentar cuanto antes un plan de choque real. Un plan de choque para recuperar la calidad asistencial en la atención primaria y cuando decimos un plan de choque real, lo que queremos es que lo consensúe con los protagonistas de la sanidad pública. Son las palabras de Juan Carlos Ruiz Boix sobre este tema que les planteamos. Más que contarles, la Policía Nacional rescata a un hombre atrapado en las rocas frente al castillo de San Sebastián. El individuo pidió auxilio alrededor de la una de la madrugada. Sobre precio y sobre vivienda en la capital, ¿cuál es la media de lo que cuesta comprar una casa en Cádiz? Aquí, como digo, en la capital, 2.550 euros metro cuadrado, la media. Esta anotación, bueno, pues lleva a comprobar que Cádiz es la capital de Andalucía más cara para adquirir una vivienda. Eso sí, hablamos de vivienda de segunda mano. Y Salesianos renueva sus talleres para la formación profesional. Se trata de una primera fase de un ambicioso proyecto para mejorar la oferta en este centro gaditano. Y una vez más, despedida al Cano será este sábado día 12, cuando el buque escuela zarpe nuevamente a aguas de todo el mundo. Las embarcaciones que quieran participar en la salida desde el Muelle Gaditano podrán pernoctar, como siempre en el Puerto América, una nueva cita donde el recinto estará engalanado, lógicamente, para esta ocasión especial. Y en previsiones, una cita musical también que puede llevar a Cádiz nuevamente a ese escaparate de la música, música del mar. El Muelle de Cádiz nuevamente protagonista en ese reconocido cartel. Hasta ahora hay firmados con IZAL y con el Grupo Estopa, por el momento. Un trámite entre la autoridad portuaria y los organizadores, con esa intención de ir sumando más invitados a este evento de verano. Salimos un poquito. Ayer lunes, por ejemplo, la palantilla de Navantia-Puerto Real ha publicado que retoma las movilizaciones. Esa es la intención después de una reunión que se mantiene con el presidente de Navantia y ser informada de que no habrá carga de trabajo hasta el principio del próximo 2023. Esa es la situación. Y Cádiz reduce la lista de espera un 42% y cierra 2021 con un récord de personas beneficiarias de la dependencia. Este es el titular que se desprende de ese balance que se ha presentado por parte de la Delegación Territorial de Políticas Sociales en nuestra provincia. Seguimos anotando más. Cádiz recupera el ritmo prepandemia, en este caso, en la creación de nuevas empresas. Afortunados. Bueno, pues la forma jurídica elegida en 2021 por la mayoría para construir nuevas entidades fue la Sociedad Mercantil con un, en este caso, 1.702 firmas seguidas de la Sociedad Limitada con 1.691. Y la UNED abre un nuevo plazo de matriculación en grados y en pruebas de acceso para mayores. Este proceso de inscripción finaliza el 10 de marzo. Queda todavía, pues, casi un mes y al que se suma una nueva oferta de extensión universitaria. Y concretamos con tres titulares. El de Correos, que ha convocado más de 3.500 trabajadores y trabajadoras para cubrir puestos en jefaturas de equipos en toda España, donde, lógicamente, nuestra provincia también hay. El objetivo de la convocatoria es cubrir 1.000 puestos de jefaturas de equipos en los ámbitos, como decimos, de distribución, oficinas y también en la logística. Conil empezaba ayer los preparativos para calar las redes de Almadraba. Una labor que, ya saben, hay que desarrollar antes en tierra para que todo esté perfectamente antes de anclar. Está la de Conil. Las previsiones para el resto, en este caso de Almadrabas, de nuestra costa, lo pretenden hacer a partir del próximo lunes, día de la semana que viene. Y concretamos, acabamos cerrando, subiendo al norte nuevamente de nuestra provincia, hoy en Olvera. Protagoniza el sello de Correos también que ha emitido, que emitió ayer, precisamente, el 7 de febrero, dentro de esa serie filatélica dedicada al turismo rural. Así que, felicidades a los vecinos de Olvera y hasta allá. Mandamos nuestro saludo para concluir este repaso rápido de titulares. Pero hay más noticias que contarles. 9-13 minutos. Vamos a desarrollar otras cuestiones que siguen sucediendo en nuestro alrededor más cercano. Vamos a ello. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Lo hemos hecho antes, balance de dependencia. Bueno, Cádiz reduce la lista de espera un 42% y cierra 2021, el pasado año con récord de personas beneficiarias de la dependencia, como decimos. Es un titular, como digo, que se desprende de ese balance que se ha realizado por parte de la Delegación Territorial de Políticas Sociales en nuestra provincia. La reducción de un 42% de la lista de espera en cuanto a dependencia se refiere. De esta forma ha sacado pecho la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en un balance que ha realizado de los últimos tres años. Cifras que han hecho posible, según cuentan, que se cierre el año con el máximo histórico de casi 31.000 personas atendidas en la provincia gaditana, con más de 41.000 prestaciones. Las personas que acceden a las prestaciones y servicios en dependencia no han parado de crecer. Y eso a pesar que tenemos que recordar que estamos en un contexto de pandemia. Una situación terrible, con consecuencias devastadoras para un colectivo tan sensible y tan vulnerable como son las personas mayores y las personas con discapacidad. Así, en 2021 se ha registrado en la provincia un incremento neto de casi 4.600 personas atendidas y 7.400 prestaciones más que a finales de 2018. Se ha pasado, según los datos que maneja la Delegación, de más de 26.000 personas atendidas a finales de la anterior legislatura a los 30.000 incluidas en el sistema a finales de 2021. De tal manera que lo que buscamos es adaptar los servicios a las personas y no adaptar las personas a los servicios. Y por ello también hemos aumentado las plazas del servicio residencial para mayores y personas con discapacidad, que además es un servicio cada vez más demandado por la población. La evolución registrada en este último ejercicio de 2021 duplica los objetivos marcados por el plan de choque del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Andalucía es la comunidad que ha incorporado en 2021 el mayor número de personas beneficiarias al Sistema Nacional de Autonomía y Atención a la Dependencia, el 29,3% del total, según los datos del IMSSERSO. Y se contabilizan 11 nuevos casos de absentismo escolar detectados en el primer trimestre de este curso 2021-2022. En la actualidad se intervienen 76 casos, de los que 65 proceden del curso pasado. La Concejala de Asuntos Sociales ha presidido la Comisión Municipal de Absentismo para analizar los casos detectados en el arranque del nuevo curso escolar y detectar las necesidades de este programa. A la mesa acuden profesionales de los diferentes servicios que participan en este programa, equipo de orientación educativa, mediación, servicio de infancia y familia del Ayuntamiento, inspección de educación, equipos directivos de los centros de primaria y secundaria, policías local y autonómica y representantes de tierra de todos y de márgenes y vínculos. Durante el encuentro se dio cuenta de la intervención de un total de 76 casos, de los que 65 proceden del curso anterior. La Concejala Elena Fernández apuntaba a la detección de 11 nuevos casos de absentismo durante el primer trimestre del nuevo curso y la baja de 25 casos. La responsable de Asuntos Sociales ha transmitido además la preocupación de la Comisión de Absentismo por la falta de personal para intervenir en los centros. En este trimestre se han dado nuevos 11 casos de absentismo que se están trabajando adecuadamente y bueno, destacar que la mayor incidencia en estos casos la edad comprendida entre los 14 y 16 años. La valoración global es que se necesita, por un lado, que la Consejería de Educación refuerce el equipo de orientación educativa ya que, bueno, pues hay carencia de una trabajadora social y estamos a la espera de que así se ponga, así como también el Ayuntamiento de Cádiz comprometernos en un mayor refuerzo en estos trabajos preventivos tan importantes como es atajar debidamente el problema de absentismo u otra problemática en menores y adolescentes. En cuanto a la etapa educativa, con más incidencia de absentismo, el mayor porcentaje de intervenciones se produce en secundaria en el tramo de edad entre 14 y 16 años. Y también adelantábamos esta mañana los centros de salud. Serán ahora sí los que confirmen, esto sucede desde ayer lunes, que los autotest positivo puedan servir para coger la baja laboral. Bueno, pues la Junta activa esta nueva directriz ante la tendencia, dicen descendente, de la presión asistencial en hospitales y sobre todo en la atención primaria. Todas las bajas laborales por COVID que hasta el momento se han estado dando por autodiagnóstico tendrán que ser desde hoy confirmadas por pruebas de infección activa por parte de la Consejería de Salud y Familias, PCR o test de antígeno realizadas en los centros de salud o las instalaciones habilitadas, con tal fin. Así lo ha establecido la autoridad sanitaria ante la tendencia descendente de la presión hospitalaria y también de la presión en la atención primaria. De esta forma, las personas que comuniquen por la APP o el teléfono de salud responde que cuentan con un test de autodiagnóstico positivo, recibirán en su teléfono móvil una cita para la realización de una prueba de infección activa. Todo aquel que hasta ahora se autodiagnosticaba y tramitaba a través de vía telemática la baja laboral, ahora tendrá que confirmarse esa positividad del coronavirus a través de las pruebas diagnósticas de infección activa hechas por la propia Consejería. Se priorizará la realización de pruebas de infección activa para confirmación diagnóstica a las personas que presenten síntomas graves, tengan más de 70 años, padezcan una enfermedad grave, inmunodeprimidos y embarazadas, además de aquellas que tengan contacto estrecho con personas vulnerables, sean personas sanitario o sociosanitario y las no vacunadas. Recordar que en Andalucía desde el mes de enero se ha activado la tramitación de la baja y el alta en la seguridad social por contagio COVID en un único acto. En el mismo momento que una persona solicita la baja, también se le gestiona el alta a los siete días, salvo circunstancias excepcionales en las que, pasada una semana, no se hubiera terminado de recuperar y así lo comunicasen. Bueno, pues me pillaban preparando la noticia de ahora, ya lo contábamos ayer, el Partido Popular renueva a Mercedes Colombo por aclamación como presidenta del Partido Popular en Cádiz Capital. La Casa de Iberoamérica acogía al Congreso del Partido en Cádiz donde se marcaba el objetivo de una victoria a las próximas elecciones municipales. El Congreso local del PP renovaba el sábado a Mercedes Colombo por aclamación para un segundo mandato como presidenta del Partido en Cádiz. Colombo recibía el apoyo de la militancia sin necesidad de votación en un encuentro en el que la dirigente popular situó el punto de mira en una victoria del PP en las próximas elecciones municipales en la capital gaditana. Mintieron, nos mienten a los gaditanos prometiendo que crearían empleo, que volverían esos gaditanos que se fueron. Ni han venido esos, se han ido más y no están consiguiendo nada por los que nos quedamos. Tenemos que crear empleo. Es fundamental crear empleo en sectores tan importantes para nuestra economía, para Cádiz, como es el turismo y la industria. Bruno García respaldaba a Mercedes Colombo destacando la unidad y la fortaleza del PP en Cádiz y el vicesecretario regional, Antonio Martín, animaba a los populares gaditanos a conseguir el cambio en la ciudad como se ha conseguido en la Junta de Andalucía. Una actitud de crecimiento, una actitud de positivismo que es lo que nos permite que hoy estemos aquí con Mercedes al frente teniendo un partido popular muy, muy, muy fuerte. Vivimos en una comunidad que gobernaban unos señores, ¿verdad, Antonio? Que se fundían el dinero de los parados andaluces mediante un entramado delictivo milmillonarios que eran los eres y así han acabado como han acabado. Vivimos en un sitio que es Andalucía que pedía a gritos un cambio. El Congreso del PP de Cádiz se celebraba este sábado en la Casa de Iberoamérica. Y casi concluyendo, vamos a también compartir el nuevo plazo abierto por parte de la UNED para matriculaciones en grados y pruebas de acceso para mayores. Este es un proceso de inscripción que finaliza el 10 del próximo mes de marzo y al que se suma también una nueva oferta de extensión universitaria. La Universidad a distancia abre un nuevo proceso de matriculaciones. Coincidiendo con la convocatoria de exámenes de febrero, la UNED ha puesto en marcha un nuevo periodo de acceso a inscripciones para grados, microtítulos y pruebas de libre acceso para mayores de 25 y 45 años. Un proceso que se retoma ahora después de los buenos registros que el Centro Asociado de Cádiz obtuvo el pasado año. Es importante decir que hemos vuelto a llegar a 3.000 estudiantes matriculados en el curso 2021-2022 y ahora estamos en la nueva fase de matriculación, pero el periodo que ha finalizado prácticamente el 31 de enero lo cerramos con 3.000 estudiantes matriculados en una paridad de género del 49 masculinos y 51 femeninos de toda la provincia, lo cual para nosotros como equipo directivo es un éxito. Respecto a la progresiva vuelta a la normalidad en este segundo curso de la pandemia, desde el Centro Asociado de Cádiz han destacado el esfuerzo que se está realizando para recuperar con todas las medidas de seguridad anti-COVID la presencialidad que se había suspendido, una circunstancia que al margen de clases y tutorías se está haciendo ahora más patente en este periodo de exámenes. Viendo todas las posibilidades, las previsiones que teníamos y las podíamos gestionar correctamente y en ese sentido la primera semana fue normal. Tuvimos 1.324 estudiantes en la última semana de enero y hoy está comenzando la segunda semana de pruebas que es más masiva con lo cual tenemos toda el aula, todo el centro disponible, todas las aulas están perfectamente equipadas con los equipos de desescriptación de valija, de entrega de exámenes, ventilada, con las distancias de metro y medio. Además, para garantizar el mejor desarrollo de las pruebas y gestionar los exámenes, la UNED en Cádiz ha incrementado las medidas con un refuerzo considerable del profesorado de apoyo. Al margen de exámenes y matriculaciones, el centro gaditano ha presentado además una nueva propuesta dentro de su oferta de extensión universitaria. Se trata del V Seminario de Literatura, la novela realista en la literatura española de los años 50 y 60 del siglo XX, que se desarrollará los próximos días 21 y 22 de este mes. Lo dejamos aquí momentáneamente, viene ahora la publicidad, acabamos nosotros, pero eso sí, me da tiempo a advertirles que en El Mirador, por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana, Marta Tocón me anuncia que entre los asuntos que se quieren abordar y compartir con ustedes es hablar con el arqueólogo Juan Miguel Pajuelo y Pedro del Río de Macanaz Joyeros sobre una pieza histórica, singular además, en forma de anillo, que se encontró en una intervención arqueológica en nuestra provincia. Bueno, pues, lo que es una reproducción de ese anillo es lo que está a la venta y ya disponible. De ello van a hablar y, lógicamente, también de la historia de arqueología. Como digo, uno de los temas a tratar en El Mirador. Ahora se quedan con más información con Ángulo Abierto. Seguimos desde Onda Cádiz saludándoles y deseándoles, ojalá sea hoy, un día importante, martes 8 de febrero. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.